Valencia Para Bravo, sale a tomarlo Novaretti Ah, lo dejó en el camino Martín Iván, que bien se la hizo el Cordobés Pelota para Valencia Y esta, y bueno, y ahora lo va a amonestar o no? No lo va a amonestar, no, 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 solo falta, solo falta Claro, y bueno, no tiene que amonestarlo tampoco No, no tiene que amonestar Por eso, penal, y no, aquí me parece correcta la decisión Y es falta Ah, esa es otra historia Esa es otra historia, aquí el comido de Valencia, no? No, la compra del árbitro Qué bien la hizo, qué bien la hizo, Bravo Oh, Sotana, Novaretti Penal Sí, sin duda Dueñas, ah, dueñas Es lo que le estoy diciendo Cefal Pero, Cefal, pero Pero lo engancha ahí, es la última, mire Mire cómo levanta el pisito ahí De ahí, le levanta Lo engancha Bueno, si no lo expulsó en el primer tiempo No le va a mostrar amarilla aquí Saca partido, Serín Ramírez, hombre Y dígame si le pegó Bravo en la última ¿Por qué le pega Cortés ahora? Buena pregunta Habrá que Decírselo después a Casero, a Memo Vázquez Penal para los Pumas Toma en carrera Javier Cortés Se tiene Fetala El juez de línea algo le está diciendo por el Ah, bueno, qué pasa Es el arquero, ah, bueno Ahí está Talavera contra Javier Cortés Por el tercero Pumas ¡Qué momento! ¡Gol! 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 ¡Au! Rasante De derecha a la izquierda Talavera se va del otro lado El segundo gol de Javier Cortés En el campeonato Había marcado en la fecha 6 A los Camoteros de Puebla La falta de Dueñas Si no jalonea Dueñas en el área Comete falta Estaba amonestado Bien el árbitro en no mostrarle la amarilla Aunque el límite Lo enganchó a Paco Palencia Segundo penal del partido Tercer gol para los Pumas Que se van arriba Ahora por dos goles de diferencia En un segundo tiempo Que había comenzado Todavía con muchas intermitencias Viene por más Y viene Paco La quiere Cortés 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 Se la dejó muy atrás Va Cortés Cayó Cortés No va a dar otro penal No va a que leo Dueñas Por el amor de Dios Cerca de liquidar el partido Con el cuarto El equipo de los Pumas Valencia se la jugó Un poquito atrás a Cortés Y se la jugaba Al pie Listo Se le complicó ahora Al equipo del profe Eugui Un poquito más